La historia de este matrimonio argentino y toda la odisea para llegar hasta Ucrania. Recuerden que ellos van a tener un bebé de un vientre subrogado. ¿Qué pasó, Gaby? Vamos a actualizar. Siguen deambulando, realmente, como vos lo dijiste, Mari, una odisea a la que están viviendo Silvia y Federico para poder llegar al momento del parto de su bebé. Ellos lograron llegar a Ucrania y vamos siguiendo la historia, ¿no? A la ciudad de Chernisky, donde justamente va a nacer el bebé, pero el parto no fue como ellos pensaban hace unos días, sino que la fecha era el 16. El 16 tampoco nació ese bebé y siguen esperando, pero mientras tanto tienen que deambular de un lugar a otro en busca de un alojamiento, un lugar donde poder estar y al mismo tiempo que les permita llegar nuevamente a la maternidad para el momento del nacimiento de su hijo. Pero hablamos con Silvia. La escuchamos. Les quería actualizar un poco cómo vamos acá en... ahora estamos en Rumania. La semana pasada estuvimos en Ucrania viendo a nuestra gestante. Bueno, después volvimos a Rumania. La verdad que desde el jueves pasado hasta hoy estuvimos dando vuelta por diferentes ciudades donde íbamos consiguiendo hotel. Es muy complicado conseguir alojamiento, o sea, no es fácil. Hay mucha gente que está saliendo de Ucrania. El lunes nuestra gestante fue al control médico. No tenía síntomas todavía de parto, así que le dijeron que, bueno, que como la fecha probable de parto era ayer, 16, nosotros interpretamos que ayer quedaba internada y ya le inducían el parto. Entonces, ayer volvimos a ir a Ucrania, entramos nuevamente, fuimos a la maternidad. Nos costó mucho hacernos entender. No todos hablan inglés acá en Ucrania, no todos entienden bien. Finalmente hablamos con uno de los médicos. Nos explicó que, bueno, no admiten visitas, no se puede hacer visitas por el tema del COVID. Pero nos dio seguridad de que Ana estaba internada, que estaba bien, que la habían controlado, que estaba todo bien, que no tenía dilatación todavía. Que iba a quedar internada hasta la semana 41. Si hasta la semana 41, que sería, o sea, la fecha que nos dieron fue el próximo miércoles 24, si hasta ahí no hay señales de parto, se lo inducirían. Y si no pasa nada, el sábado nos vamos para Ucrania nuevamente y ya nos quedamos allá, que tenemos hotel, hasta el miércoles que le induzcan el parto y Dios quiera que nazca. Bueno, y falta muy poquitito y obviamente se los vamos a presentar en el momento que nazca. Desde ya vamos siguiendo prácticamente el día a día, ¿no? De esta familia, de esta pareja que está esperando conocer a su hijo que fue concebido mediante lo que se llama a veces como vientre de alquiler, ¿no? Pero es un vientre subrogado, una mamá sustituta que lleva el embarazo adelante y ellos, lógicamente, quieren estar en el momento del nacimiento. Gracias, Gaby. A ustedes.